Me encuentro con Francisco Peguero, presidente de la Unión Deportiva Vegana, un gran activo del deporte nuestro. Francisco, se destapa la información a través del Mañanero. En el día de hoy, el nagüero arremete contra la vega diciendo que le quiten el mote, que le dejen la culta, si quieren, pero que la olímpica se la den a Monteplata, que se la dejen porque la vega no es olímpica. ¿Qué tienes que decir ante estas declaraciones? Bueno, lo primero que voy a decir aquí es que cada quien tiene que dedicarse a lo que sabe. Si yo soy comediante, me dedico a los comediantes. Si yo soy farándulero, me dedico a los faránduleros, pero yo no puedo intervenir en la deporte. Porque si soy deportista, no puedo meterme en farándulas. Yo no puedo valorar ni catalogar el trabajo de él por lo que yo sé o lo que yo no sé, sino por los hechos. Y los hechos han demostrado que el olimpismo no es simplemente el tener una medalla, porque una medalla se obtiene hasta circunstancial y no es quitándole mérito a ningún atleta. Sin embargo, vamos por el caso de Monteplata. La principal figura del olimpismo de Monteplata es Luguelín. Y Luguelín nació aquí en la vega. Luguelín nació en el hospital Luis Manuel Morillo King de aquí de la vega. Y se fue a vivir a Monteplata ya cuando tenía nueve años de edad, una edad avanzada. Y por eso viene el lío de la etapa de nacimiento, de Luguelín. Entonces, cada quien tiene que dedicarse a ver lo que sabe. Pero repito, el nombre de Ciudad Olímpica no es por una medalla o no. No, el olimpismo es una filosofía deportiva. Es una filosofía y un estilo de vida. Y es un accional en el historial deportivo. Te voy a poner tres casos. Dos veganos y una que no es vegana. El primer dominicano jugó a unos Juegos Olímpicos de la vega. El gringo torre en top 64. Segundo vegano en participar en unos Juegos Olímpicos. Segundo dominicano, vegano. Porfirio Vera Mercedes, 68 en México. Pero la gran esperanza de la medalla deportiva dominicana en este momento aquí es Mary Lady. ¿De dónde nace convertir a Mary Lady en atleta de la superficie? De un programa que ejecutaba el Ministerio de Deportes, la gestión de Jaime David Fernández a través de Fernando Teruel y de la Unión Deportiva. De desarrollar centros de alto rendimiento. Cuando a Mary Lady se le hace la evaluación con los técnicos de este centro. Por mandato de Jaime David es que Mary Lady se saca de balonmano y dice las piernas de esa muchacha no son de balonmano sino son de atletismo. Es una filosofía, es una concepción. Y es verdad que Monteplata tiene un repunto extraordinario y tiene atletas extraordinarios y nos han dado medallas olímpicas. Tres. Pero eso no es simplemente motivo para decir pura ciudad olímpica porque tiene a ver un historial y lo hay en Monteplata. No estamos rezándole a Monteplata como provincia porque uno de los principales dirigentes deportivos de este país que se llama Isao Gano. Tiene a Conrado que son gloria y son referencia. Pero tú vienes a ver la historia de la Vega. De que en la Vega se tuvo que legislarse para prohibir la práctica del deporte. En el día de tantos muchachos que se dedicaban a las prácticas del deporte y de cuidaban los estudios. Y hoy nosotros tenemos atletas prácticamente en todas las selecciones y en todos los escenarios. ¿En los Juegos Olímpicos en la actualidad? Bueno, tenemos dos veganos. Yo conté cinco. Bueno, pero yo me refiero como atletas que ya es que han clasificado, pero puede haber más. Está Alondra, Tapia, en voleibol. Está Alondra, estaba César el de natación que clasificó. Hace quince días. Bueno, pues son más John Bauer que en fútbol. Ah, bueno. Sí, yo te me refiero así, de manera individual. Pero hay más. Sucede diferente. Y viene a suceder como en aquella ocasión que dijeron que no hayan dos veganos en los Juegos Centroamericanos. Entonces, cuando tú vienes a ver, es su jefe de misión. De los Juegos Olímpicos, ¿de dónde es? ¿Es vegano? ¿Chemí? Sí. ¿Chemí es su jefe de misión? ¿Y de dónde es Chemí? De la Vega. Entonces, van y van a surgir más. Y pueden surgir más. Está Wilson en voleibol. Está Irving de Chance, que está en fútbol. Entonces, tú te das cuenta cuántos veganos hay. ¿Y cuántos veganos más van a surgir? Pero además, tú vienes a la Vega. Y desde el campo más recógnito hasta el barrio más elevado, todos los días en la Vega hay práctica de voleibol, de carácter, de ajedrez, de fútbol, de boxeo, de voleibol, de atletismo, de softball, de béisbol. O sea, la práctica del deporte es común a un vegano. Por lo tanto, la expresión del nagüero, fruto tal vez de desconocer lo que es el olimpismo y de desconocer lo que es la filosofía de una ciudad olímpica. Eso es. Mira, con otro caso. En estos días, un organismo internacional quiso venir a República Dominicana a declarar las ciudades olímpicas. Al primero que vino a la Vega. Y fuimos nosotros que les sugerimos que se incluyera a Monteplata y a Santiago. ¿Tú entiendes? Entonces, esa es filosofía olímpica. Yo me quedo con el orgullo de que viniera un organismo internacional para declarar una ciudad como olímpica. Y vienen a la Vega. ¿Por qué? Porque hay una historia. ¿Cuántas ciudades en el mundo? Olímpicas. Bueno, olímpica, olímpica, solo hay declarada, está en Atena, en Grecia, Luciana, porque es la sede del Comité Olímpico. Está la Vega y, por ejemplo, puede haber otras ciudades en otros países, pero con ese mote así, per se, no lo hay. No lo hay porque es un... Julio Selimbal. Julio Selimbal, que fue quien declaró... Miguel Peguero Casada, realmente, era el narrador de los Juegos Deportivos Nacionales. Y Julio Selimbal, el comentarista. Y entonces, Miguel Peguero Casada de Santiago, que dice, realmente, la Vega es una ciudad olímpica. Entonces, ahí es que Julio Selimbal declara formalmente, declara un formante a la Vega como la ciudad olímpica de la República Dominicana. Esa historia que comienza en 1937 y que se mantiene en el día de hoy. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco.